¡Suscríbete! Se jugaron los otros partidos de cuartos de final, Chivas-Atlas y también actualmente está jugando Tigres y Cruz Azul, así que vamos a hablar de posibles rivales para el América en semifinales, Chivas ya quedó eliminado, al momento ahorita está jugando Tigres-Cruz Azul y Cruz Azul le está ganando a Tigres, pero aún les falta un gol para poder pasar ello. Se va a poner muy interesante todo esto, así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de posibles refuerzos, vamos a hablar del caso de Viñas y Richard y vamos a hablar del Tan Ortiz y su futuro con el Club América. Ya dicho eso, no olvides dejar un like, suscribirte, activar la campanita y si quieres más contenido de la América me puedes seguir en Instagram, ahí ando muy activo en las historias, muy activo en los posts, subiendo noticias de la América, burlándome de chivistas, burlándome de todos esos anti-americanistas. El link estará abajo en la descripción junto con el link de todos los grupos que tengo para ti, son cuatro en total, dos de Whatsapp, uno de Telegram y también tenemos uno de Discord para toda la gente que le gusta usar Discord. Ahora, ya dicho eso, en el video del día de ayer les pregunté quién era el mejor jugador del partido entre América y Puebla en el partido de vuelta. Mi querido Guillermo Pérez, al quien le mando un saludo enorme y un abrazo a donde quiera que esté, me dice que para él fue Alejandro Zendejas y también le dio una mención especial a Diego Valdés. Yo respeto obviamente la opinión de todos, creo que Zendejas dio un partido fenomenal, nada que ver con lo que vimos en el partido de ida. Igual con Valdés, pero si yo tuviera que irme por uno, me voy por Diego Valdés simplemente porque influyó en dos goles, obviamente marcó el penal, claro falló uno, pero la regla dice que no lo falló técnicamente, lo marcó. Después, el contragolpe lo tiene él, se la pasa Zendejas y obviamente marca gol Zendejas. Igual, partidazo de ambos, te mando un saludo mi querido Guillermo Pérez. Y si quieres aparecer en el video del día de mañana, solo dime tu pronóstico para el partido entre... Bueno, en realidad no tenemos rival, entonces no sé de qué van a dar pronóstico. Solo díganme si ustedes confían en pasar a la final, independientemente del rival que sea, porque nos puede tocar varios como el Pachuca, por ejemplo. Díganmelo en los comentarios. A un día de la eliminación del Puebla, la gente sigue llorando. Hay pruebas contundentes para demostrar que la América no hizo trampa en el penal. O más bien, el árbitro estuvo correcto en el penal. Y se me hace muy chistoso que los del Puebla estén llorando por esto. Cuando Santander hizo un trabajo horrendo en el partido de ida allá en el Cuauhtémoc. Entonces, ¿de qué se están quejando ellos? Hay un video de Diego de Buen diciendo que las camisetas pesan. Y la verdad es que pesa más el marrano de Segovia cuando nos andaba quebrando a Federico Viñas. Que ahorita vamos a hablar de él, pero hay buenas noticias sobre Viñas y también Richard. Así que se me hace ridículo, se me hace hasta vergonzoso que tengan que recurrir a estas ridiculeces. Porque no pudieron en el segundo partido. América los bailó en el Estadio Azteca. O sea, Puebla no tuvo respuesta para absolutamente nada. Puebla no hizo absolutamente nada. El partido de ida estuvo competitivo. Pero porque ellos andaban de marranos tirando cualquier cantidad de patadas. Esa es la realidad, pero no te lo van a decir. De hecho, creo que curiosamente David Feitelson, sí, el que recibió el golpe de Cuauhtémoc Blanco, defendió a la América. Entonces, eso habla mucho. Eso habla mucho de la gente que no pueden ver que a la América le marquen un penal porque automáticamente ya es un robo. Así es la gente de ignorante. Así es la gente de ridícula. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Yo creo que por este partido ante el Puebla estarán llorando unos tres aficionados. Porque ese equipo, todos sabemos que no existe en México. Solo existe ahí en Puebla. Los que en realidad están enojados son los demás antiamericanistas de todo México. Esa es nada más que la realidad. Entonces, no es tanto problema. Pero sí lo quería mencionar porque, de nuevo, lo de Dehuen me parece vergonzoso. Lo del Arcamón se me hace vergonzoso, quejándose por el arbitraje cuando ellos recibieron un montón de ayuda en el partido de ida. Pero bueno, América está a la espera de su posible rival. Actualmente, en estos momentos, a América le toca el Pachuca. Obviamente, Pachuca le ganó el San Luis y Atlas eliminó a Chivas. Creo que Atlas está en tercer lugar y Tigres está en segundo. Y por lo tanto, como Pachuca está en primero, le toca el cuarto. El cuarto es el Club América. En caso de que llegara a ganar Cruz Azul, es Pachuca-Cruz Azul y América-Atlas. Si te estoy siendo totalmente honesto, el partido más fácil sería ante Atlas. Pero, no creo que ni el partido de Atlas ni el partido de Pachuca deberían de ser motivos de preocupación. Yo creo que la América debe de enfocarse en lo suyo. Toque el rival que toque. Yo creo que América va a salir con absolutamente a todo para poder pasar a la final. Este equipo está motivado. Este equipo está con la mente en las nubes. Están literalmente a 180 minutos de una final. El Tan Ortiz está a punto de lograr algo histórico. Entonces, hay que apoyar, hay que alentar. Hay mucho, pero hay mucho que hacer. ¿Qué preferiría yo? Pues, sinceramente, yo prefiero que gane el Cruz Azul. Que Cruz Azul le gane al Pachuca. Y que se toque enfrentar a la América en la final. Para que la final a huevo sea en el Estadio Azteca. Y como América está por encima del Cruz Azul. La prioridad de los boletos va a ser para la gente que tiene el abono águila. O ¿cómo se llama? Bueno, esa cosa. Ustedes saben a lo que me refiero. Pero bueno, así las cosas al momento. Obviamente, para el momento que tú estés viendo este video. Quizás ya sepamos el rival. Y el rival ya va a estar en la pantalla. Pero yo estoy grabando, como siempre, este video un día antes. Así que, en realidad, yo no sé quién será el rival. Igual en los comentarios se los voy a dejar. Pero bueno, las semis no van a estar para nada fáciles. Eso ya lo sabemos. Atlas no es un flan. Pachuca no es un flan. Así que, toque el que toque. América tiene que salir a bailarlos. Ahora, el motivo del gran trabajo de este Club América. Es, sin lugar a dudas, el Tano Ortiz. Ha hecho un trabajo enorme. Ha hecho malabares con una plantilla mal armada. La gente, por más que quiera llorar por lo que yo digo de Solari. La gente ya me está dando la razón. La gente vio los cambios de la América para el partido de ida ante Puebla. Y se dio cuenta muy rápidamente que no tenemos una plantilla ofensiva. No tenemos gente en la banca. No tenemos una plantilla bien armada. Obviamente, el Tano está haciendo milagros. Obviamente, él tiene el contacto con los jugadores. Yo creo que el contacto no debería de existir. Yo creo que si Solari tiene su propio modelo de enseñar, lo tienen que respetar. Pero igual, el Tano está haciendo un trabajo fenomenal. Si le llegaran a hacer lo mismo que le hicieron a Solari, defiendo al 100% al Tano Ortiz. De mí se acuerdan. Pero bueno, me estoy yendo demasiado lejos. En resumen, el Tano Ortiz merece quedarse en el América. Había dudas. Santiago Baños puso en duda su continuidad. Y es algo que no me entra en la cabeza, simple y sencillamente. Porque el Tano Ortiz, desde que arma una racha de 7 victorias. Y literalmente solo pierde un partido. Merece ser técnico del América para el siguiente torneo. Ahora llegando a la semifinal. Pasando de cuartos. Está más que claro que debe de quedarse. Pero creo que ninguno de ustedes tenían alguna duda sobre quién iba a ser el técnico para el siguiente torneo. Lo tiene muy merecido y me da mucho gusto por el buen Tano Ortiz. Ahora, César Caballero en Twitter mencionó el caso de Viñas y de Richard Sánchez. Obviamente ellos dos estaban lesionados. Viñas recibió un pisotón que ni siquiera fue marcado como roja. Y ni siquiera marcaron el penal. Y estábamos pensando que era fractura. Pensábamos que se podía perder el resto de la liguilla. Afortunadamente, él y Richard se encuentran bien. Dice César Caballero en Twitter que ambos están trabajando por separados. Y que hoy lunes, para el momento que ustedes estén viendo este video, estarían probando para ver si ya pueden estar listos para entrenar al parejo del resto de sus compañeros. Seguramente la América va a estar jugando, me gustaría decir el miércoles y sábado, aún no sabemos. A mí en lo particular prefiero jueves y domingo, no tanto por el horario, sino más bien porque le va a dar un día extra a Viñas y a Richard para poder estar al 100%. La cosa aquí es que es una gran noticia que ambos estén bien, que ambos hayan salido bien, que ninguno va a perderse toda la liguilla. El problema viene cuando quieres armar una alineación. Tienes a Henry, que va a pelear obviamente con Viñas. Henry ya marcó gol. No dio un buen partido, la verdad, ante Puebla, pero marcó un gol. Pedro Aquino jugó un gran partido ante el Puebla. Se vio mejor en América con Aquino en la cancha que con Richard en el partido de ida. Pero se me haría muy injusto, independientemente de lo que yo pienso de Richard Sánchez. Ustedes ya lo saben. Pero se me haría injusto que lo sentaran. Quizás si se ponga hasta a llorar, quizás meta al representante. Quizás haga lo mismo que le hizo a Solari en caso de que lo llegara a sentar. Entonces yo creo que esa va a ser la duda de El Tan Ortiz. Yo sacrifico a Richard y pongo a Pedro Aquino. Y adelante sigo poniendo a Viñas y está al 100%. Y si no, lo dejo en la banca y ya si está listo para el partido de vuelta, sin problemas lo meto. Yo creo que Henry no anda. Sí marcó un gol, pero falló una clarísima. El tipo no anda. El tipo... La verdad es que no entiendo por qué le falta el gol. Obviamente existen malas rachas, pero lo de él es ya otro nivel. Falla absolutamente todas las que tiene enfrente del área. Pero bueno, esperemos que sacuda la malaria. Esperemos que le vaya bien. Nunca voy a desear que le vaya mal a Henry Martin. Y más por el tiempo que ha estado en el América. Por lo que ha hecho en el América. Por los títulos que ganó en el América. Espero y que mejore y mejore pronto. Al igual que Federico Viñas. Al igual que Pedro Aquino. Estoy contento con el equipo. Estoy contento por cómo va el equipo del Tano Ortiz. La famosa Tano Neta. Y esperemos que podamos llegar a la semifinal. Que diga a la final, perdón. Independientemente de quién esté en la cancha. Ya rápidamente y ya por último. Hablemos de dos jugadores que podrían llegar a la América. Y obviamente son los que ya han sido mencionados. Uno es Israel Reyes. Y el otro es Germán Berterame. Muchos de ustedes seguramente ya escucharon los rumores. América va por Israel Reyes. Y también tienen interés por Germán Berterame. En el caso de Berterame. Berterame dijo que quiere ir a Europa. El plan era renovarlo. Pero creo que no terminó por renovar. Y podría llegar gratis. Si no llegara a irse a Europa. Y decidiera por venir a la América. Obviamente todo eso depende de él. Pero sería algo fenomenal. Sería un gran refuerzo. Es joven. Tiene gol. Puede jugar como extremo. Puede jugar como delantero. Es un jugador muy completo. Entonces sería un gran fichaje. Hay que estar a la espera de eso. No hay mucha información sobre el tema de Berterame. Eso se dará ya cuando vaya terminándose el torneo. En el caso de Israel Reyes. Él está más cerca de llegar a la América. Obviamente su participación terminó con el Puebla. Estamos a la espera de que nos confirmen oficialmente el mismo Club América que lo ficharon. No creo que lo vayan a hacer cuando están en semis o en la final. Yo creo que ya terminando o en caso de que llegáramos a quedar eliminados. Podríamos tener más pistas sobre los posibles refuerzos. Ya no tiene pretexto baños. Él mismo dijo que los refuerzos iban a estar antes de que empezara la pretemporada. Entonces, lastimosamente Baño se va a quedar. Así es la cosa. ¿Y qué te puedo decir? Y también me gustaría ver ya para el siguiente torneo jugadores como Esteban Lozano, Morrison Palma, Paolo Ríos. Ese Román Martínez se vio bastante bien. Ya lo dije yo en la semana. No me gustaba mucho su juego, pero porque lo vi debutar muy temprano, creo que no estaba listo. Hoy se ve suelto, se ve más movido, se ve ágil y me gustó lo que vi. Entonces, esperemos que hayan más oportunidades para los canteranos. Ya con esto termino el video del día de hoy. Deja un like, suscríbete, sígueme en Instagram. Obviamente también si quieres me puedes seguir. Bueno, iba a ser TikTok, pero no he estado subiendo tanto contenido en TikTok. Si quieren entrar a los grupos, todos los links estarán abajo en la descripción. Te veo el día de mañana con un nuevo video. Adiós.